qué tal amigos bienvenidos al canal de vampiro edc en esta ocasión quiero mostrarles una nueva configuración en mi equipo comenzamos bien amigos pues comencemos con esta linterna de la marca lumintop es el modelo lm 10 es el modelo de aniversario de la marca de sus 10 años en el mercado y sacaron esta linterna totalmente hecha en titanio es un diseño muy muy bonito cuenta con su clip y el diseño en verdad que es muy elegante y en lo personal me gustó bastante esta lm 10 cuenta con 2800 lúmenes de potencia 3 leds de iluminación y en verdad que es muy muy bonita cuenta con bloqueo electrónico lo cual es muy útil porque así evitas que se prenda sin que tú lo lo hayas requerido y bien pues esta es una linterna bastante potente son 2800 lúmenes el cual tiene un modo graduable de encendido va desde lo más bajo hasta lo más alto dando doble clic más un toque más entras al modo de estrobos el cual también es tiene diferentes configuraciones como este que estamos viendo es el modo tormenta que es uno de los que me gusta bastante porque ya en una oscuridad total se ve bastante bonito este es el modo tormenta y una vez más dando doble clic en traza a otro modo de estrobo que éste podría ser de modo fiesta y hay otros modos como el táctico y otros más y bien pues esta linterna es muy recomendable fabricada en titanio muy elegante muy bonita y pues es la que traigo en esta ocasión en mi edse después continuamos con esta pluma de la marca cebra es el modelo telescopic es una pluma muy muy bonita cuenta con un stylus pen para que lo puedes utilizar en tu tableta o en tu smartphone y bien pues es otra ventaja que ofrece esta pluma y deslizando aquí ya sacas el bolígrafo el cual pinta bastante bien es muy económica y un buen tamaño para tu edse así que esta cebra telescopic es muy recomendable y una opción más para que tengas para tus configuraciones de edse después continuamos con esta privada de la marca se recate el modelo es prima es una multitud bastante completa cuenta con un abre botellas una especie de gancho para que la cuelgas al cinturón privar y unas una especie de medidas para aflojar tuercas es muy bonita muy ligera y bastante económica también y es de la marca se recate después amigos continuamos con este cúter de la marca word pro este modelo es el music jack es el color negro también es bastante bonito y ofrece lo mismo que la versión plateada es un cúter bastante útil bastante recomendable una de sus grandes ventajas es que es de hojas intercambiables lo cual pues es un excelente beneficio para que siempre lo tengas bien bien afilada esta herramienta la cual sin duda alguna se vuelve en una herramienta imprescindible en un edse cuenta con un bloqueo de frame block el cual la hace una herramienta muy muy segura y bastante útil así que ésta también la recomiendo muchísimo como encendedor traigo este cipo en color negro con una especie de acabado en fibra de carbono un excelente encendedor pues ya como todos ustedes saben la marca cipo es sinónimo de calidad así que este tipo de encendedores los recomiendo bastante para las configuraciones de edc sin duda alguna pues nunca te va a fallar después continuamos con esta cartera de la marca de yankee es una cartera que compré por medio de aliexpress pero la calidad de sus materiales y su diseño de verdad que me ha sorprendido es una cartera en piel viene con esta liga para como clip para billetes y una caja de expulsión de tarjetas lo cual hace muy elegante y muy minimalista así que si te gusta este tipo de carteras pues éste es una excelente opción y a un excelente precio la calidad es muy buena y muy muy bonita se vuelven una de mis carteras favoritas este este tipo de carteritas y bien amigos pues ahora vamos a continuar con esta navaja es una spartan ps es una navaja que ya llevaba un tiempo con las ganas de tenerla porque la peculiaridad de esta navaja es que todas sus herramientas vienen en color negro es un proceso conocido como poliespectral el cual hace que dependiendo de donde venga la luz va a agarrar un tono muy muy bonito así como a veces un acabado espejo pero totalmente negro así que esta es una navaja que ya llevaba tiempo deseando la y pues por fin tengo esta blanca y también la tengo en color negro así que tengo las dos versiones de estos modelos ps de de spartan así que este modelo en verdad se lo recomiendo el color blanco en contraste con el negro luce espectacular así que si tú tienes la oportunidad de hacerte de una navaja spartan ps en verdad que no te vas a arrepentir muy muy bonita navaja y muy elegante ahora les voy a mostrar uno más de mis spinners de colección es muy ligero y a la vez muy bonito y elegante y bastante relajante ya que si te gusta utilizar este tipo de juguetillos pues va excelente para qué pases un rato ahí pensativo relajándote o tratando de crear nuevas ideas pues estos juguetes van perfecto y este es otro más de la colección de spinners que iré poco a poco mostrándoles y como navaja principal traigo esta que ver que es una navaja muy muy bonita el diseño viene por un lado en strong watch y con él clip para bolsillo con el logo de kerber muy muy bonita la hoja está preciosa y por el otro lado vemos una cacha en aluminio texturizado lo que le hace una navaja muy elegante y muy bonita cuenta con un bloqueo frame lock así que es una herramienta bastante segura y para la apertura cuenta con un perno lo cual la hace muy cómoda de abrir y no vas a tener ningún problema así que si te gusta esta navaja de kerber pues te voy a dejar el link de compra para que te puedas hacer de una de ellas y bien pues esta es la navaja que quería presentarles en esta configuración de mi edc y pues sin más amigos espero que les haya gustado esta este dc recuerden que si fue así por favor denle like en los vídeos suscríbanse al canal compartan lo y les mando un gran saludo seguimos en contacto chao chao Gracias por ver el video.